El movimiento artístico que florece en cuentagotas en el sur musulmán de Tailandia refleja el conflicto armado que perdura en la región desde hace más de una década y que se ha cobrado la vida de más de 7.000 personas. Pequeñas galerías de arte abren sus puertas a una generación de jóvenes formada en las universidades de Bangkok y que en su regreso al hogar se ha visto atrapada por la lucha entre ejército y los grupos insurgentes musulmanes que actúan en las provincias de Patani, Yala y Naratiwad. En la galería Patani Artspace en la provincia de Patani, de las ramas de un árbol brotan, como si fueran frutos, pistolas y granadas de tonalidades rojas para simbolizar los lazos que vida y muerte mantienen en la parte meridional del país desde que en 2004 las guerrillas retomaran la lucha armada. Un feto cuyo cordón umbilical está unido a un explosivo, la imagen de un tanque en las pupilas de una joven con hijab o un rifle AK-47 moldeado a través de cáscaras de coco, un material que arde con facilidad, son parte de la muestra Patani Semasa, que significa Patani actual, en la que participan una veintena de artistas en el citado centro. Pese al despliegue de 40.000 efectivos militares y la vigencia del estado de excepción, son frecuentes los ataques con armas ligeras y explosivos en este conflicto fundamentalmente identitario en el que la región juega un rol importante. Los insurgentes de etnia malaya y fe musulmana, la mayoritaria en la región, denuncian la discriminación que sufren por parte del gobierno budista y exigen más autonomía e incluso la creación de un estado islámico que integre las tres provincias que formaron el antiguo sultanato de Patani y que Tailandia se anexionó hace un siglo.